¡El coco no! No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no ¡Ay, patoro! Aquí está tu papi, mami No, 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 el coco no, al coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no Vamos a bailar esta canción que también fue una de las preferidas de todos ustedes Muchas gracias, bienvenidos Roberto Yuno, el amigo de Villachuelto, Michoacán, Dice, más a menos ¡Ay, patoro! Ay, qué bonita chica esa que baila aquí en el antro Mira cómo lo mueve, cómo presume de sus encantos No dejo de mirarla, hasta parece que me han brujado Y yo, la quiero tocar Voy decidido a todo, bailar con ella y mi tal rabo Aunque se ve cabrona y a que se acerca la está bateando Esto a mí no me asusta, más batallosa la se ha amansado Y hoy, la voy a besar Y si está muy grandota Me acomodo con ella Si de plano bien pincha fresa Yo le embarro la crema Y se la quito con la lengua Puede decirme, naco, que soy un corriente ranchero atrevido Pero esa morrita la jalo conmigo Y estando en la cama no dirá lo mismo Y al subirme a su cuerpo y morderle la boca Haré que esa boca se va jiloca Yo sé que le encanta la cosa naviesa Y estando a la cama Te acomodas o te acomodo Puede decirme, naco, que soy un corriente ranchero atrevido Pero esa morrita la jalo conmigo Y estando en la cama no dirá lo mismo Y al subirme a su cuerpo y morderle la boca Haré que esa boca se va jiloca Yo sé que le encanta la cosa naviesa Y estando a la cama Le quito la fresa Ok, bye ¡Gracias!